Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me escuches. Bienvenida, bienvenido al curso de razonamiento verbal para la UCR UNAITEC de forma asincrónica. Mi nombre es Clara Solís y este es un curso de la Academia Pitagórica. En este curso nos vamos a introducir en lo que es el razonamiento verbal para poder prepararnos para este proceso de admisión. Hay algunas cositas que vas a ocupar, te pido una libretita donde puedas anotar y pues un lapicero, un lápiz, verá lo que gustes, borrador, pues ya hay verdad. Las cositas para que puedas anotar algunas indicaciones o tips para reconocer los ejercicios. Podemos empezar con el primer ejercicio. En esta presentación vamos a ver cuatro ejercicios que son los correspondientes a esta clase, ya que estamos introduciéndonos. Cuando tenemos, y eso es importante que lo anotes, cuando tenemos ejercicios cortos, un consejito que te doy es iniciar primero leyendo el texto y luego la pregunta para luego ver la opción. Bueno, ¿por qué te lo digo en ese orden que tal vez te parezca como el más natural? Porque cuando vamos a ver textos largos, te voy a aconsejar que lo hagas al revés. O sea, primero leas la pregunta y luego el texto. ¿Esto por qué? Porque a veces tenemos textos que son de media página o más, o tal vez un cuarto, tal vez no tanto, ¿verá? Pero que sí tienden a ser un poco más largos, que los veremos en la siguiente clase. Bueno, esos textos, si los empezamos desde un inicio a leer normal, ¿verdad? Cuando lleguemos a la pregunta no nos vamos a acordar, a menos que usted sea muy cargada, ¿verdad? Y se acuerde. Pero a veces son los nervios del examen y todo, no nos acordamos pues todo el texto a la hora de llegar a la pregunta. Entonces, si leemos la pregunta, vamos a ir con la idea de qué nos están preguntando a buscarla al texto. Por eso te lo recomiendo así cuando estemos con textos largos. Para textos cortos, normal. Mejor leemos porque va a ser algo cortito, que lo podemos volver a leer sin ningún problema. Y luego ya vemos qué es lo que nos preguntan y va a estar más cerca de nosotros, ¿verdad? Que en caso de un texto largo. Otra cosita que vamos a hacer es un análisis de texto. Vamos a razonar el texto. No solamente lo leemos, sino que razonamos y decimos qué nos está diciendo ese texto a nosotros. Esa es otra cosa que puedes apuntar ahí, ¿verdad? Vamos a hacer un razonamiento del texto. Igual ya de estar practicando, no vas a tener que estar viendo tus anotaciones, sino que ya lo vas a saber hacer, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa que vamos a aprender en este curso introductorio. A razonar el texto. Muy importante. El curso se llama razonamiento verbal. A veces lo confundimos y creemos que es como lógica verbal y no otra cosa es lógica matemática. Entonces, este es un curso que se parte en dos, por eso hay dos profesores. Yo te voy a guiar en la parte de razonamiento verbal y el profesor Julio te va a guiar en la parte de lógica matemática. ¿A qué me refiero y por qué te digo este es un curso de razonamiento y no de lógica? Porque te quiero decir otra cosa que quiero que apuntes. Y eso es que todo conocimiento previo o cosa que tú creas que es lógica, lo vas a agarrar, lo vas a echar en una cajita y la vas a dejar muy lejos de ti. Entonces, si tú ahorita me estás viendo en tu cuarto, vas a agarrar esa cajita, es una cajita de mentiras, ¿verdad? Pero para que te hagas una idea, ¿verdad? Y la vas a ir a poner allá bien lejos, la vas a ir a poner, no sé, en el cuarto de tu hermano, la vas a ir a poner bien lejos de ti. Y cuando llegues al examen, esa cajita con tus conocimientos previos, con todo lo que tú creas que es lógico y todo lo que tú creas que sabes del mundo, por más cierto y por más científico que sea, tú la vas a dejar en tu casa. No la lleves. Cuando vayamos desarrollando ejercicios, vas a ver por qué. Entonces, todo lo que tú creas lo vas a dejar ahí. Si, por ejemplo, creemos que, es un ejemplo, ¿verdad? Creemos que si yo suelto un objeto desde un lugar alto, ese objeto va por gravedad a caer al suelo, ¿verdad? Eso es un conocimiento que tal vez todos tenemos, ¿verdad? Y así, que hemos comprobado, pero ese conocimiento no lo vamos a llevar. ¿Por qué? Porque si en el examen te aparece un texto que te dice lo contrario, te dice que si sueltas un objeto, ese objeto va a permanecer suspendido en el aire porque estamos en un lugar, no sé, sin gravedad o no, que el otro lo diga. Eso es lo que vamos a creer. O sea, vamos a creer, y eso apúntalo ahí. Vamos a tomar por verdadero y vamos a creer lo que nos diga el texto. Para responder la pregunta, nada más. No para tu vida cotidiana. Yo sé que la lógica es muy importante para nuestra vida en sociedad. Por ejemplo, si alguien te dice siéntate, pues tú vas a buscar, ¿verdad? Que si hay una silla, que si hay un sillón, ¿verdad? Si alguien te dice siéntate, no vas a pensar en sentarte en una cocina, en una mesa, en el techo de la casa, ¿verdad? No vas a ir y vas a decir, ay, ¿cómo me subo este techo, verdad? No, eso no es lo que tú vas a hacer. Entonces, la lógica es muy importante para nuestra vida en sociedad. Pero para este curso, no. Para este curso vamos a usar el razonamiento de lo que nos dice el texto. O sea, solamente lo que nos dice el texto. Y cada respuesta que utilicemos tiene que estar en el texto. Vas a ver con la práctica. Entonces, esas son algunas anotaciones que quiero que tengas en esa libreta de una vez. Ya vamos a ir haciendo otras. Que van a ser algunos tips para entrar en estos ejercicios de una manera más sencilla. Vas a ir viendo que se nos va haciendo muy sencillo. Ahora sí, iniciemos por el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice, los seres humanos nacen como personas cuando están en la capacidad de escoger. ¿Ok? Lo leo. Y voy a hacer ahora, porque es muy cortito, voy a hacer el razonamiento de ese texto. ¿Cómo lo hago? Voy a ir partiendo el texto y voy diciendo, ¿qué me dice a mí? Bueno, me dice los seres humanos, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en nosotros mismos, ¿verdad? En un grupo de seres humanos. Dice que nacen como personas. Podemos cambiar ese nacen como se vuelven personas cuando están en capacidad de escoger. O sea, cuando podemos escoger. Ok, ya razono eso, ¿ok? Yo como ser humano, cualquier ser humano, nos volvemos personas cuando podemos escoger. Lo hacemos más corto, lo hacemos más coloquial, pero sin perder la esencia de lo que nos está queriendo decir el texto. Muy bien. Ok. Ocupamos tal vez a veces un ejemplo. Nosotros mismos podemos aprender a elaborar ese ejemplo. Ok. Un ejemplo, entonces, es que si yo puedo escoger cómo me quiero vestir el día de hoy. Digamos que tengo una blusa color rojo y una blusa color azul y yo escojo entre esas dos, ¿cuál me quiero poner hoy? Listo. Yo tengo esa capacidad de escoger. Escogí, voy a ponerme, por ejemplo, la azul. Entonces, me pongo la azul, ya soy un ser humano que nació como persona porque pude escoger entre esas dos. Muy bien. Ahora que ya tenemos todo este texto razonado, vamos a leer la pregunta. Dice, ¿cuál característica define la condición de persona? O sea, de lo que nos están hablando, ¿cuál característica nos dice, o sea, define, verdad? Nos dice qué es ser persona o cómo me hago persona. O sea, ¿cuál es la condición? ¿Qué nos condiciona como personas? Según lo que nos dice el texto. Yo sé que en la vida diaria pueden haber un montón de cosas, pero aquí vamos a usar lo que nos dice el texto. Ok. Muy bien. Voy a ir por mi lapicito para resolver este texto. Vamos a ir a negro. Ok. La A nos dice que sí es el desarrollo intelectual. Bueno, aquí tú puedes poner una pausa y resolverlo, ¿verdad? Intenta resolverlo y luego ya escuchamos la resolución de las respuestas, por decirlo así. O sea, el análisis de las respuestas, mejor dicho. Ok. Analizamos la primera. Nos dice que el desarrollo intelectual. Entonces, yo me puedo preguntar a mí. En el texto, primero, ¿verdad? Primer paso. Eso sí quiero lo puedes ir apuntando. Primer paso. En el texto, ¿me dice ahí que hay algo intelectual? ¿Me dice que tengo que hacer algo intelectual? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, de ahí, yo ya voy viendo que la cosa nada que ver. Y ahora, si yo me pregunto, para yo escoger, que esa es la característica que define la condición como persona, ¿verdad? Que es como lo de escoger, ¿verdad? Va por ahí. Para yo escoger algo, ¿tengo que tener ese cierto desarrollo intelectual? ¿Tengo que tener un conocimiento? ¿Tengo que haber estudiado algo? ¿Tengo que haberme preparado de alguna manera? Creo que no, ¿verdad? Podemos escoger sin saber. Tal vez, nos dicen, ah, ya apostemos por un equipo de fútbol. Y yo no tengo que saber ciertamente cuál de los dos es bueno. Si sé cuál de los dos es bueno, pues la apuesta es más segura. Pero puedo escoger uno sin saber, ¿verdad? Entonces, esa la podemos descartar. ¿Ah? No es. Luego me dice la B. La capacidad creativa. Entonces, lo mismo. Paso uno. Yo voy y veo a ver si me hablan de creatividad en el texto. Y creo que tampoco era para escoger. No hay que ser muy creativo. Listo, no me habla de creatividad. Entonces, igual. La quito, ¿verdad? Solo con eso ya la quito. Ahí vamos haciendo diferentes pasitos. Luego me dice la suficiente edad. Igual, para escoger yo tengo que tener una edad suficiente. ¿No? ¿Verdad? Los bebés a veces ven un juguetito. Y ven otro juguetito y dicen, ah, voy a ir por este juguetito y no por el otro. ¿Verdad? Por ponerte un ejemplo de que la edad no siempre es un impedimento. En este caso, ¿verdad? Porque no nos dice nada de la edad. Si nos dijera, pues sí, ¿verdad? Pero no nos dice. Luego dice la madurez física. Lo mismo, no nos habla de madurez física. Entonces, lo mismo. La tachamos. Ok. Nos queda la E. Dice el criterio propio. Para yo escoger, ¿verdad? Que es lo que nos dice, ¿verdad? La característica que define la condición como persona, ¿verdad? Y nuestra condición como persona. O sea, van a ser como personas cuando tenemos capacidad de escoger, ¿verdad? Entonces, para yo escoger, sí tengo que tener criterio propio. O sea, tengo que poder elegir yo cuál me quiero poner. En el caso del ejemplo que te daba de las blusas, ¿verdad? Si me quiero poner la roja o me quiero poner la azul. Y así muchos otros ejemplos casi ya te ocurran. Entonces, el criterio propio, sí. El criterio propio, sí lo necesito para escoger. Entonces, marcamos la E. Muy bien. Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2, igual. Lo leemos. Dice, científicos de varios países han determinado que la Tierra es capaz de proporcionar a la población... Perdón, es capaz de proporcionar alimentos a la población actual. Aquí voy a parar en el punto para hacer el razonamiento, para que no se me haga tan largo. Entonces, me nomina científicos de varios países. No nos dice cuáles países. Dicen que han determinado que la Tierra es capaz de proporcionar alimentos a la población actual. O sea, científicos de varios países, sin vecinos cuáles países, dicen que este planeta, ¿verdad? Que la Tierra puede darle, podemos cambiar por emocional, por darle alimentos, o sea, comidita, a la población que tiene actual, ¿verdad? Entonces, si la Tierra no nos dice cuáles son números, pues si el planeta Tierra tuviera 10 personas, dice que a esas 10 personas le puede dar alimentos. ¿Ok? No quitamos ni ponemos palabras. Eso es muy importante lo que te decía, ¿verdad? Solamente lo que está en el texto. Si la pregunta me dijera que si le puede dar alimentos a 9 personas, pues no lo sé porque el texto no me dice. Me dice que a la actual, ¿verdad? Que si es a 11, pues tampoco lo sé. O sea, no sé si hubiera menos personas, ¿qué pasarían? O si hubieran más personas, ¿qué pasarían que la actual? Vale, nada más sé que a la actual le puede dar alimentos, pero no sé si hubieran más personas, ¿qué pasaría con esas más personas? Porque puede que también tenga para ellos, ¿verdad? Ah, como puede que no, pero no lo sé. Nada más sé que hay para los actuales. Muy bien. Seguimos. Me dice, sin embargo, aquí hay un pero. Entonces, ya me está diciendo otra cosa. Muy importante, cuando tenemos un punto, esta es una primera idea y después del punto, una segunda idea. O sea, me dice, sin embargo, ¿verdad? Aquí hay un pero. Hoy en todo el mundo, o sea, en todo el lado, en todo el planeta Tierra, se mantienen campañas diversas. O sea, diferentes campañas. Y ese es el razonamiento que quiero que vayas haciendo. Conforme vas leyendo, vas haciendo un razonamiento. Para el control de la natalidad. De natalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que dice que hay alimentos para todas las personas, me dice, un pero ahí, sin embargo, o sea, a pesar, o sea, pasa algo. A pesar de que tengo comida para todos los que están ahorita, hay campañas que quieren controlar la natalidad. ¿Qué es la natalidad? Pues, ¿cuántos nacen? ¿Cuántas personas? Aquí se dice la población actual, ¿verdad? O sea, podemos decir que están hablando tal vez de población actual humana, pero no sabemos. Puede que sea una población actual de perritos. ¿Qué hay para alimentar a todos los perritos? ¿Verdad? Y hay un control de natalidad, ¿verdad? Nos dice. Entonces, nos quedamos con esa. Son dos cosas, ¿verdad? La primera parte que nos dice que la Tierra puede darle alimento a la población actual. Y la segunda parte que nos dice, pero, o sea, a pesar de que pasa eso, en todo el mundo hay campañas que quieren controlar cuántos bebés nacen. ¿Ok? Entonces, listo. Hicimos el razonamiento del texto. ¿Lo entendemos todo bien? Ok. Listo. Luego, vamos con la pregunta. Dice la pregunta. Las medidas que en la actualidad se aplican para controlar la natalidad, que es lo que nos estaban diciendo, que hacían campañas para controlar la natalidad, no se originan en razones. Yo sé que eso es extraño, no se originan en razones. Pero, a cambiémosla, razonemos esa pregunta, ¿verdad? Entonces, dice, las medidas que en la actualidad se aplican para controlar la natalidad, no se originan en razones. O sea, no es origen de una razón. Podemos cambiarlo por eso. No es el origen de una razón, ¿cuál de la siguiente? Es como tratar de completar la oración, ¿verdad? Se no se originan en razones. O sea, no es el origen de una razón, ¿cuál de la siguiente? Entonces, aquí tú puedes igual pausar el video y ver las opciones para poder responder. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver cuál sería. Ok. Empezamos otra vez. Como te dije, lo primero es ver. La A nos dice que técnicas. Nos hablan de técnicas y muy importante señalar el no, ¿verdad? También eso es muy importante, ver cuando están diciendo no, o sea, lo contrario. Entonces, nos dicen. Las técnicas, nos hablan de algunas técnicas en el texto sobre las medidas para controlar la natalidad. Me parece que no, ¿verdad? Entonces, ya de ahí una vez yo descarto, acuérdense que tiene que estar en el texto primero. Luego nos dice sociales. Nos hablan de alguna cuestión social, algún evento social o algo sobre que la sociedad sea buena o algo así. Para las medidas, ¿verdad? Que no sean el origen de esas razones, o sea, de esa razón para tomar esta decisión de controlar la natalidad. No, ¿verdad? No nos hablan de nada social. Alimentarias. Nos hablan de alimentos. Ah, sí, de alimentos. Sí, acuérdense que la primera parte nos dice que la tierra es capaz de proporcionar alimentos a la población actual. Ah, ok, aquí sí me hablan de alimentos. Muy bien. Ah, ok, ¿qué era lo que nos decía? Ok, la pregunta. Acuérdense que alimentos sí hablaban. Entonces, dice que si las medidas que en la actualidad se aplican, o sea, que hoy, por decir así, ¿verdad? Que estamos hablando de hoy. Se aplican para controlar la natalidad. No se originan en razones alimentarias. Muy bien. Esa sí sería. No es una razón alimentaria controlar la natalidad porque dice que hay alimentos para la población actual. Yo sé que puedes estar pensando, ay, pero entonces, ¿qué pasa si, digamos, si hay nada más para los actuales? Si salen muchos bebés, pues ya no habría, ¿verdad? Como te decía en un inicio, no nos está diciendo qué pasa. Si en el texto nos dijera, la tierra es capaz de proporcionar alimentos para la población actual, más no es capaz de proporcionar si hay más, pero eso no lo dice. En ese caso sí sería, ¿verdad? Sería esa una razón, pero nos está diciendo cuál no es la razón. Y la alimentaria, pues como no nos dice más, sí sería, ¿verdad? Que está en el texto. O por lo menos por el momento. Podemos ir viendo las otras dos. Nos dice también que industriales, y nos preguntamos, ¿hablan de industrias? ¿Hablan de empresas en el texto? No nos hablan, ¿verdad? Entonces descartamos, y culturales, nos habla de cultura, de pinturas o de algo así en el texto. Tampoco, ¿verdad? Entonces sí sería la alimentaria, ¿verdad? Sería algo que podemos decir, esto no es razón para que controlen cuántos bebés nacen. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. Con estas dos terminaríamos la clase de hoy. Y veríamos las siguientes, que son textos largos, la siguiente clase. Ok, muy bien. Vamos con la tercera. Ok. Para esta te voy a dar también otro tic. Que tal vez te pudieron haber servido también en la pasada, pero para esta es más evidente. Y por eso te lo quiero dar aquí. Que va a ser cuando hay dudas entre una y otra respuesta. Entonces lo vamos a ver en este ejemplo, que es mucho más evidente. O que tal vez se pueden generar más dudas conmigo y cada persona es diferente, pero vamos a verlo en esta. A ver, si es tu caso o no. Nos dice entonces, vamos a hacer el análisis del texto. Estas también son cortitas. Dice, conocer una obra literaria. Entonces pensamos en una obra literaria, un poema, un cuento, una novela, ¿verdad? Son algunos ejemplos. Dice, es conocer el alma de quien la creó. O sea, de quien creó, quien escribió, ¿verdad? Ese poema, ese cuento, ¿verdad? Conoceríamos su alma. Dice entonces, conocer una obra literaria es conocer el alma de quien la creó. Y que sin duda, muy importante, ¿verdad? Que sin duda, o sea, un 100% de certeza, la creó con el objeto, con el objetivo, ¿verdad? O sea, hizo esa obra con el objeto, con el objetivo de hacer conocer su propia alma. O sea, que quien la lea, conozca su alma. Muy bien, entendemos el texto. Si ocupamos volver a leerlo, no hay ningún problema, lo volvemos a leer, ¿verdad? Y lo razonamos. Igual, si ocupamos crear un ejemplo, creamos un ejemplo para poder entenderlo mejor. Ahora nos dice, el texto se refiere preferentemente a... O sea, aquí es por eso es que te quiero dar este otro tip en este. Por esta palabra, preferentemente. O sea, la que sea como más acertada, la más preferida de las opciones. Entonces, aquí quiero que apuntes la más más. Suena extraño, pero la más más es el tip que te quiero dar. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una duda entre dos o más opciones, vamos a ver cuál es la que más se apega al texto, la que más llena, por decirlo así. La que tiene más sentido. Y no nos preocupemos por la otra. ¿Por qué? Porque casi siempre en los ejercicios está la opción correcta, la opción que es como si fuera correcta, pero tiene una trampita pequeña, que es la que nos hacen para confundirnos. Y la opción como tontita, que uno dice, esta no tiene mucho sentido. Casi todos, ¿verdad? No todos, pero casi todos tienen esa. Hay una opción que uno dice, esta definitivamente no es. Hay dos que nos pueden confundir, y solo una va a ser correcta, ¿verdad? A veces hay tres. Y luego está otra ahí como intermedia, ¿verdad? Bueno, en este caso, que hay cinco ejercicios, en el examen te van a venir nada más cuatro. Nada más que estos ejercicios son un poco más viejos, y antes los exámenes sí se hacían de cinco ejercicios. Pero ahora los vas a hacer de cuatro. Entonces los dejo así de cinco, porque me parece que el nivel era un poquito más superior, y tenemos pues más diversidad, y entonces hacemos mejor análisis. Por eso no quito alguna de ellas. Entonces tenemos esos elementos. Ellos siempre te van a querer confundir. Entonces no te asustes. No te agarres tres, ni digas, oh, es que estoy estresando dos, ¿verdad? Que yo sé que eso puede pasar mucho, sobre todo si ya has hecho el examen anteriormente. Puede generar mucha frustración. Pero esa es la idea de ellos. Entonces no te preocupes, porque eso es lo que ellos quieren hacer, confundir. Entonces tenemos nada más que aplicar todos los tips, ir paso a paso, para poder sacarla mejor, ¿verdad? Entonces, como te digo, este es un ejemplo muy bueno para el de la más. Más, si te confundes entre dos, aplica la que más parece tener sentido. A veces abarca a la otra. O sea, la otra tiene igual como sentido, pero la opción verdadera puede abarcarla. Porque como un ejemplo puedo darte, decir, por ejemplo, que la opción sea los perros, y en otra nos dice como los animales, ¿verdad? Los animales abarcarían a los perros. Los perros son animales, ¿verdad? Entonces eso también puede pasar. Vamos a irlo viendo con los ejercicios. Igual, si tienes alguna duda, porque tal vez aquí mismo no me la puedes preguntar, ¿verdad? Si tienes alguna duda, en alguna que te pase esa situación, porque esa es la más importante, la más, más de lo que tienes que aprender a, cómo identificar y aprender a realizar mejor. Entonces, si llegas a tener un ejercicio, me escribes a mi WhatsApp, que el número está en el grupo, ¿verdad? Entonces tú me escribes y ahí la podemos resolver. Entonces vamos a ver entonces las respuestas. Voy a volver a leer la pregunta así rápido por encima para que la tengamos otra vez a mano. Dice, conocer una obra literaria es conocer el alma de quien la creó y que sin duda la creó con el objeto de hacer conocer su propia alma. Entonces dice, el texto se refiere preferentemente a, ¿verdad? Aquí lo puedes pausar para responder y vamos a responder una vez, ¿verdad? La primera nos dice la creatividad del autor. Entonces nos preguntamos, en el texto nos hablan de que el autor es creativo o algo así. Me parece que no, ¿verdad? Entonces de una vez yo aquí descarto. Si no me hablan el texto, yo ni siquiera me voy a poner a darle mucho pensamiento a eso. De una vez yo lo descarto. La B me dice la espontaneidad del autor. El texto me dice que el autor es espontáneo. No, ¿verdad? Entonces igual, la quito. La C me dice la intencionalidad del autor. Nos hablan de intenciones del autor, de que el autor tiene una intención. Ahí sí, ¿verdad? Porque dice que el autor la creó la obra, ¿verdad? Con el objeto, o sea, con un objetivo, con una intención de hacer conocer su propia alma. Entonces esta sí, ¿verdad? Vamos a ver las otras. Voy a poner aquí en la ley de la próxima. Luego me dice la sensibilidad del autor. ¿Nos habla de que el autor es sensible a la hora de hacer su obra? Me parece que no, ¿verdad? Entonces igual, le apongo que no. Y por último, sí, la popularidad del autor. Esa tampoco, ¿verdad? Nos habla de que sea popular. Entonces sería la C. En este caso, te puedo decir, a veces podemos tal vez confundir o tener ahí, ¿verdad? Como que estas tal vez pueden ser, ¿verdad? Y aplicaríamos lo de la más más, tal vez con algunas como la creatividad. Porque decimos, ah, para hacer una obra literaria tenemos que ser creativos. Entonces yo uso un poco como de mis conocimientos previos. ¿Y qué dijimos de los conocimientos previos? Es que los tenemos que echar, dejar guardados y botados por allá, ¿verdad? Y no usarlos. Entonces, esa puede ser una que se nos puede confundir. Tal vez la sensibilidad. Decimos, ah, para hacer una obra literaria o para querer enseñar su alma hay que ser sensible. Pero eso es un conocimiento previo. Entonces yo lo dejo por allá, ¿verdad? Entonces pueden ser otras. La opción que más se apega, pues te digo la más más, la que más se apega es la de la intención. Porque dice que la crea con ese objeto. O sea, él tiene una intención. Una intención para con los demás. Y esa es hacer conocer su propia alma por medio de su obra literaria. Entonces, muy bien. Y la que podríamos decir aquí, que es como la más o menos, puede ser la de la espontaneidad. Y la que podríamos decir, que es como la que no tiene mucho sentido, la de la popularidad. Entonces eso es un buen ejemplo para enseñarte más o menos cuando nos ponen como más tipo trampa. Ok, muy bien. Pasaríamos entonces a la 4. Esta 4 es del TEC. Y te voy a decir algo si vas a hacer examen TEC. Las del TEC sí tienen un poquito más de lógica. Porque el TEC se centra más en una parte matemática. La UCR y una se centran más en una parte de razonamiento verbal. Más de razonamiento. Y el TEC más de la lógica. Entonces, para las que son del TEC, igual yo te voy a decir cuáles van a ser. Vamos a usar un poquito de lógica en nuestros ejercicios. Solo un poquito. Pero vamos a ver que tampoco hay que salirse del TEC. Simplemente usar un poquito más de lógica. Igual yo te digo cuáles son, ¿verdad? En las que son solamente TEC. Esas son algunas que solamente van a venir en los exámenes del TEC. Igual a los que llevan nada más para UCR o una. Es bueno que las hagan porque igual es para C de práctica. Para lo que sería el razonamiento y así más que todo. Para razonar el ejercicio. Pero si esas solamente salen en los que sería examen TEC. Que usamos un poquito más de lógica. Lo digo tantas veces para que te quede ahí. TEC, lógica, ¿verdad? Lo puedes apuntar si gustas. Entonces, ok. Nos dice, esta tiene un encabezado. A veces nos vienen así con encabezaditos. Dice, considera el siguiente texto. O sea, que lo tomes en cuenta. Dice, tenía tal vez 50 años. No nos dice siquiera un ser humano. Si era un perro. Bueno, un perro no va a llegar a vivir tanto. Pero acuérdense que nos puede poner hasta eso, ¿verdad? Porque usamos la lógica para decir un perro va a vivir tal vez unos 10, 12 años. Por eso decirte algo. Pero en el texto no sabemos si ellos van a usar esa misma lógica. Entonces, tenemos que usar lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces, puede ser un perro del que estén hablando. Pero no sabemos, ¿verdad? Dice, entonces, tenía tal vez 50 años. Una sólida formación clásica. Ah, eso tal vez me habla entonces ya más de una persona, ¿verdad? Porque dice que se formó de una forma clásica, ¿verdad? Luego dice, y una pasmosa ignorancia de la actualidad. Entonces, dice que ignora la actualidad, ¿verdad? Se aseguraba que tenía trastocado el juicio. O sea, que no estaba como muy cuerdo o muy cuerda. Por eso nunca... Perdón, pero eso nunca fue óblice para que las muchachas lo quisieran tanto. Ok, pero dice que eso no fue como un tipo de impedimento, ¿verdad? Según parece, porque dice que eso nunca fue algo, ¿verdad? Que las muchachas lo quisieran tanto. Si no conocemos el significado de esas palabras, ¿verdad? De pasmosa y óblice. No las busquen en Google. Aquí la idea es que no es lo que nos pregunta, bueno, esto es de Contreras, 2011. ¿Qué es lo que nos van a preguntar? Dice, según el texto, ¿cuáles palabras son equivalentes a pasmosa y óblice? Ellos esperan que usted no se sepa estas palabras y que usted pueda poner una de las palabras de las respuestas, ¿verdad? En su lugar, sin cambiar el sentido del texto. No las busquen en Google porque en el examen no van a tener Google. También me han dicho que si yo puedo dar como un listado de las palabras que van a aparecer, tampoco puedo dar un listado. Primero, porque no las sé, no es como que no las tengo. Y segundo, porque ellos esperan que ustedes no se las sepan. Entonces, van a poner palabras que no son muy comunes, ¿verdad? Porque la idea es esa, que ustedes puedan reemplazarla simplemente siguiendo el orden o la línea, ¿verdad? Que lleva a la conversación. O sea, que siga teniendo un sentido esa oración. ¿Ok? Entonces, muy bien. ¿Cómo ves? Esta es como la que vimos anteriormente, la dos, si no me equivoco, que viene en dos partes. Vea la primera parte. Aquí se tenía tal vez 50 años, nos dan una coma, una solida de formación clásica y una pasmosa ignorancia de la pelea, punto, ¿verdad? Aquí nos dan una descripción de él o ella. Y luego aquí nos dan otra, ¿verdad? Dice, se aseguraba que tenía taso de cabo el juicio, punto y coma, así como un espaciado, pero eso nunca fue óbvice para que las muchachas lo quisieran tanto. Ah, bueno, si nos hablan de un él, porque se lo quisieran tanto. Conteras 2011, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar estas palabritas de aquí por algunas de acá. ¿Cómo hacemos esto siempre en los exámenes? Si esta no la ponen de primera, aquí uno está de segunda. En las respuestas, las que estén aquí van a ser para la primera y las que estén aquí van a ser para la segunda. No voy a poner una de la segunda para reemplazar a la primera palabra ni una de las que estén aquí de primera para reemplazar a la segunda palabra. Entonces, tenemos que acomodar estas. Esta puede ser un poquito más enredada, porque recuerden que ellos siempre van a querer que ustedes se enreden. A ellos no les conviene que todos salgan bien, ¿verdad? Entonces, quieren enredarnos. Y por eso estamos en este curso, para no dejarnos enredar, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ir cambiando las palabras. Aquí hay que tenernos un poquito de paciencia, porque hay que ir poniendo y poniendo y quitando y viendo a ver cuál calza más. Aquí también usamos la más más. Entonces, más que todo, por eso yo lo dejo aquí, aquí en estas dos últimas para esta clase, vamos a ver esta parte de la más más. Ok. Vamos entonces con la A. Vamos a ir a poner la A. Vamos leyendo para ver que siga el sentido o no, si no tiene sentido. Dice, tenía tal vez 50 años, una sólida formación clásica y una, aquí voy a cambiar, ¿verdad? también es como que se escucha raro, ¿verdad? No sé si te parece. Luego dice, se aseguraba que tenía trastocado el juicio, pero eso nunca fue pretexto para que las muchachas lo quisieran tanto. Más o menos, como que calza, pero no termina como de calzar, ¿verdad? Siempre se escucha un poquito raro, ¿verdad? Dice, que está aquí teniendo paciencia. Vamos a ponerle una rayita como que puede ser, pero no me convence mucho. Voy a tomar agua un momentito. Y seguimos. Vamos con la B. Y entonces, dice entonces, volvemos a leer y reemplazamos igual. Tenía tal vez 50 años, una sólida formación clásica y una vergonzosa ignorancia de la actualidad. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Pero tampoco se escucha del todo bien, ¿verdad? Vamos a ver la otra. Se aseguraba que tenía trastocado el juicio, pero eso nunca fue secuela para que las muchachas lo quisieran tanto. Hay nada que ver, ¿verdad? Esa consecuela la termina de decir no. Porque secuela no calza en lo absoluto. Entonces, esa ya definitivamente ya la descartamos. Tenemos una ahí que puede ser y una completamente descartada. Vamos con la C. Un poco cansada ya de estar hablando tanto. Tenía tal vez 50 años, una sólida formación clásica y una asombrosa ignorancia de la actualidad. Suena bien, suena bien. Luego dice, ¿por qué no se puede asombrar de que alguien ignore tanto verdad algo? Se aseguraba que tenía trastocado el juicio, pero eso nunca fue obstáculo para que las muchachas lo quisieran tanto. Ah, ¿ves? Esa sí suena muy bien la verdad. Entonces, yo diría que entonces se suena mejor que la primera. Uso lo de la más más, quito la primera y ahora esa sí me suena bastante, bastante bien. Entonces, esa podría ser una de las opciones, ¿verdad? No la voy a poner aún como correcta porque vamos a ver si hay una que suene mejor, o sea, que sea todavía más que esta. ¿Ok? Entonces, vamos con la D. Dice entonces, vamos de nuevo. Tenía tal vez 50 años, una sólida formación clásica y una de sus, ay, perdón, desconcertante ignorancia de la actualidad. Más o menos, ¿verdad? Pero creo que va ganando asombrosa, como que va más en el texto. Se aseguraba que tenía trastocado el juicio, pero eso nunca fue motivo para que las muchachas lo quisieran tanto. Mmm, motivo suena raro, ¿verdad? Dice, pero eso nunca fue motivo, o sea, como que se contradice, ¿verdad? Entonces, esta no, ¿verdad? Y tenemos la última. Lo dice entonces, tenía tal vez 50 años, una sólida formación clásica y una hermosa ignorancia de la actualidad. Suena raro, ¿verdad? Se aseguraba que tenía trastocado el juicio, pero eso nunca fue oscuro para que las muchachas lo quisieran tanto. Entonces, nada que ver. Igual, como te decía, aplicamos lo de la más-más. Casi siempre hay dos que pueden ser, en este caso, o por lo menos para mí, para ti pudo haber sido otras. Esta va entre la A y la C, ¿verdad? Que podrían como más o menos ser alguna de las dos que están ahí como trampa. Utilizo la más-más, la que más calce en el texto en este caso. Veo que hay otras que están ahí como que pueden ser y casi siempre hay una que nada que ver, que en este caso es la E, ¿verdad? Porque oscuro definitivamente lo tira, o secuelas y también secuelas también como que la quita, ¿verdad? Entonces, ese sería como lo que tenemos del ejemplo. Entonces, ¿cómo ves? Cuando iniciamos, vamos a hacer un repaso rápido. Cuando iniciamos, agarramos el texto, lo vamos leyendo y vamos haciendo ese razonamiento, ¿verdad? Si queremos poner ejemplos, o tenemos que poner ejemplos de algo, lo podemos hacer en nuestro razonamiento, ¿verdad? Acuérdense leer bien, ir con mucho cuidado y razonar cada parte. Si hay una coma, eso está dentro de nuestro razonamiento. Si hay un punto y coma, también. Si hay un punto, también, porque decimos, aquí nos dice una cosa y aquí nos va a decir otra. Entonces, también tenemos que tener información sobre las puntuaciones, los signos de puntuación. Vamos luego a la pregunta, si tenemos a alguien que razonarla, la razonamos, ¿verdad? Porque hay algunas que requieren de un rasocinio y más que otras. Y luego vamos descartando, ¿verdad? Vamos viendo cuál sí, cuál no, cuál puede ser y si tenemos varias que pueden ser, utilizamos lo de la más más. O sea, cuál es más aceptada al texto. Y listo. Aquí se me olvidó ponerle que esta es la ley. Adiós. Adiós. Adiós.